El Ministerio de Salud realizó una intensa jornada de concientización, abatización y fumigación en el Distrito 5 de la capital. La colonia 10 de junio fue el escenario donde decenas de brigadistas de salud recorrieron palmo a palmo de esta colonia para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegyptis, transmisor del virus del dengue y del chikungunya. Estamos articulados con los compañeros de la familia, comunidad y vida, los gabinetes de la familia, comunidad y vida, haciendo esta actividad donde vamos a batizar, vamos a fumigar y se van a hacer las visitas casa a casa por parte de los compañeros del gabinete informando acerca de esta enfermedad, cómo podemos prevenirla y que si se encontrara algún paciente febril en esta visita, nosotros inmediatamente lo atendemos aquí en el terreno y si consideramos que puede ser un paciente que tenga algún caso más severo, lo trasladamos a nuestras unidades de salud. La población protagonista destacó la ardua labor del Ministerio de Salud e invitaron al resto de personas a que contribuyan desde sus hogares, limpiando sus espacios y dejando ingresar al personal del MinSA. Bueno, siempre lo han hecho y siempre están viendo que todo se esté bien y todos están fumigando, después vienen a batizar, siempre lo hacen ellos y es muy importante. Tocan todas las basuras, las aguas están abatizadas, tapadas y todo un aseo para que no hayan zancudos y esto está muy bueno, muy bueno porque así evitan la enfermedad del dengue y donde hay niños también y adultos porque a todos nos perjudica y yo le digo a la gente también de que deberían de abrir, hay personas que no abren, estando ahí no abren y entonces perjudican al vecino, a toda la comunidad. Botando todas las aguas que están ahí rezagadas en barriles, las cambiamos porque aquí se va el agua, desde el mediodía se va el agua, entonces tenemos que estar agarrando agua. Nosotros siempre le abrimos las puertas, mire que estoy enfermo y salí en carrera porque que fumigara mi cuarto, toda la casa pues lo están fumigando. El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional mantienen activada la alerta sanitaria con el objetivo de prevenir epidemias que pueden ser mortales para nuestro pueblo. Raiza Torrentes, Noticiero 6